Hola niños, hola niñas, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una actividad de matemáticas divertida y vamos a usar diferentes pelotas, diferentes colores, diferentes tamaños y nosotros vamos a adivinar cuántas veces va a rebotar esa pelota. Entonces, aquí tengo mi primer pelota y voy a mover la pantalla para que ustedes ya vean cuando me tiro al piso cuántas veces rebote. Aquí la tengo. ¿Cuántas veces creamos? Yo creo que esta puede rebotar dos veces. Déjame ver. Vamos. Uno, dos, tres. Y ya se fue para allá. Ah, ok. Ahora tengo otra pelota. Esta rosadita, lo mismo. Lo voy a tirar al piso y vamos a contar cuántas veces rebotea la pelota. ¿Cuántas veces? Y cuentan conmigo, mujer, lo voy a tirar duro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces rebotó esa pelota rosadita chiquita. Aquí tengo otra. Déjame ver. Esta naranjita es una pelota. Es chiquita. Déjame ver. Yo no sé. Esta la siento que no tiene mucho aire. Yo adivino que esta no va a rebotar. Pero déjame ver cómo tirarlo. Pero rebotó nomás una vez. Y tengo una pelota más. Es mi cuarta pelota. Esta sí es la más grande de todas. Es roja. Es redonda como todas las otras pelotas. Ahora yo me paro. Y lo mismo. Lo voy a tirar al piso. Y nosotros vamos a adivinar. ¿Cuántas veces va a rebotar esta pelota? Yo creo que hasta rebotaría diez veces. Pero vamos a ver. La voy a tirar bien duro. Uno, dos, tres, cuatro. Y se fue rodeando para allá. So, ahí lo tenemos. Cuatro veces reboteó la roja. So, tiramos pelotas de diferentes tamaños. Y contamos, o adivinamos, y contamos cuántas veces podía rebotear cada pelota. So, niños y niños, si ustedes tienen pelotas en la casa, lo mismo, diferentes tamaños, tratan de tirarlos y cuenta cuántas veces pueden rebotar. Ok. Nos vemos en el próximo video. Adiós.